¿Qué puedo hacer? Y eso fue sencillo. Hermano, el que obedece no se equivoca. A veces nosotros queremos imponerle a Dios nuestros planes o queremos tener muy claro lo que Dios quiere en nuestra vida y no nos abrimos a que Dios nos muestre el camino, nos diga en dónde quiere que comencemos. Fíjense el evangelio de este día, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Jesús hace un exorcismo de un hombre que tenía una legión de demonios. Y estos demonios después le piden autorización a Jesús para meterse en unos cerdos que ahí estaban. Pero me llama la atención un último detalle de este evangelio. El endemoniado le pidió a Jesús que lo admitiese en su grupo. Quería seguirlo. Y fíjense Jesús, que a muchos invitaba a seguirlo, que a muchos convocaba para que estuvieran con él. Fíjense lo que le responde a este endemoniado. No se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. A veces nosotros creemos tener claro dónde Dios nos quiere. Queremos nosotros mostrarle el camino a Dios. Y debe de ser el contrario. Señor, queremos seguirte, queremos servirte, pero tú muéstranos el camino. Tú muéstranos en dónde tenemos que comenzar. Hay muchas personas que dicen, es que yo me hubiera gustado ser sacerdote. Es que yo quisiera ser coordinador de este grupo, quisiera ser catequista. Me gustaría pasar a leer. Me gustaría estar en este ministerio. Tú pregúntale al Señor, Señor, ¿y tú dónde me quieres? ¿Dónde quieres que inicie? A unos Dios los invita a estar en comunidad. A otros Dios los invita a consagrarse. A otros Dios los invita a compartir en la vida matrimonial. A cada uno Dios le tiene su plan específico, su vocación. Y es Él el que nos lo muestra. No nosotros el que le tenemos que imponer nuestros planes. Este endemoniado quería seguirle y el Señor le dice, vete a tu casa. A veces nosotros le queremos dar clases a Dios. Señor, quiero hacer esto. Que este evangelio nos lleve a decirle al Señor, Señor, queremos seguirte. Queremos servirte, pero tú muéstranos el camino. Y seguramente el Señor nos va a decir como a esta persona, comienza en tu casa. Ahí donde más te cuesta. Comienza siendo paciente con los tuyos. Comienza dando testimonio ahí en tu familia. Comienza haciendo el bien en tu parroquia, en tu comunidad, en tu colonia, en tu barrio, en tu trabajo. Muchas veces queremos cambiar el mundo. Queremos hacer grandes cosas a nivel mundial. Pero descuidamos nuestra vida interior. Hay una frase que me gusta mucho. Queremos muchas veces cambiar el mundo, pero no arreglamos nuestra cama. Este mensaje que hoy nos deja Jesús es muy claro. Queremos seguirle al Señor. Empecemos por nuestro entorno. Ahí, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. No le impongamos a Dios nuestros planes. Más bien, digámosle, Señor, yo quiero servirte. Tú muéstrame el camino. Tú dime en dónde más me necesitas. Y cuando estamos preparados, cuando estamos dispuestos, es ahí donde Dios nos va mostrando el camino. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.